Bueno, estamos yendo a jugar al predio que la AFA posee en Ezeiza. Allá nos estaremos enfrentando contra el equipo de los amigos de AFA Studio. Amigos hasta hoy quizás. No, no, tenemos muy buena onda. Agradecemos la invitación. Nos vemos. Estamos llegando, ¿no? Buenas. ¿Todo bien? Bien. AFA. Lo dejamos acá en el bosque. Bueno, ya llegamos. Ahora vamos a encontrarla con el plantel. Y a disfrutar esta jornada. AFA Studio versus pan en la mano. Y acá está el vestuario de pan en la mano. Mirá lo que es esto, Totito. Esto es una cosa de locos, ¿no? Juancito. Epa. Epa. Igual, Castro, Goncho. El Big Rob. Muy, muy bueno, ¿eh? ¿Cómo te ves acá? ¿26 segundos? ¿26 segundos? ¿26 segundos? Yo pensé que era fútbol. Sí, que problema. Pero por lo menos no es cerrado, como nos dijeron. ¿Eh? Estamos bien viejos porque no es cerrado. Ah, que no sé, que se va la pelota. Hay que tirar hacia afuera. Sí, el muchacho está con unos botines. ¿Es Marcelo Botines? Vamos a hablar con Marcelo. Sí, sí, sí. Me da uno. Vamos a hablar con Marcelo Botines. Marcelo Botines. ¿Qué trajiste? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, un placer. ¿Qué trajiste, eh? Epa. Epa. Mirá lo que es eso. Maradona, firmado. Que hablamos la otra vez. ¿Cuál es? Acá. ¿Dónde está? Ay, ya, mirá. Messi, firmado. Acá tenés el topo de América. A la izquierda. Y Qatar. A la izquierda. ¿Estás bien? ¿Cuál es la foto que te pusieron? ¿Estás sentado? Esto es... Gritemos de fútbol. Tres de la tarde. No, es una reedición de... Tres whisky. Para, escuchame. ¿Vos sos campo de juego? Yo soy campo de juego. De par en la mano. ¿De par en la mano? Destuarista de par en la mano. ¿Querés data? ¿Querés data fuerte? ¿Eh? ¿Querés data? Necesito data. Necesito mucha data. Mucha data. ¿Tenés? Pero, vos sabés cómo es esto. Tenés que hablar bien del 1. Acá hay... No se fue. No se fue. No se fue. Escuchame, Giral. Si no lloras en un penal atajado mío. No puedo. Si no lloras en un penal atajado mío. No puedo. Tengo restricción. Escuchame. Sacá todo, ¿eh? Todo. En el Martín Fierro. Está amenazado de una forma... Tenemos un bidón para vos, ¿eh? Es especial. ¿Sí? Ponémelo al lado del arco. Jarmancito, ¿cómo estamos? ¿Estás haciendo vlog? ¿Por qué? Yo también lo estoy haciendo vlog. ¿Está bien? No me compitas. ¿Eh? No me compitas. ¿Pero por qué? Estás apretando, pará. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Indigencia. 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 Fuera del sistema. Fuera del sistema. ¿Cómo lo levantamos a Joaquín? ¿Eh? Fuera del sistema. ¿Eh? Fuera del sistema. ¿Cómo lo sacamos de ese...? Totalmente fuera del sistema. Escucha. ¿Verdad qué es esto? Seis horitas. ¿Verdad qué es esto? ¿Verdad qué es esto? Joaquín. Vení, vení, vení. ¿Qué estás haciendo, Joaquín? ¿Qué estás haciendo, Joaquín? ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando vlog. Nosotros somos creadores de contenido, boludo. ¿Pero por qué no te vas a cambiar, maestro? ¿Pero por qué? Porque es al pedo. Es lo mismo. Ahí entra Vedder, mirá. Vedder Chukitini. Vedder Chukitini. Vedder Chukitini. Vedder Chukitini. Te vas a asustar. Te vas a asustar. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás bien? Sí, pero por favor. Bien, perfecto. ¿Tragiste el pantalón del Pulpo González? Traje el pantalón del Pulpo González, pero lo dejé allá. ¿Pero no te va a servir? No lo voy a usar, por eso. Lo sorteamos. Después del partido sorteamos el pantalón del Pulpo González. A indumentaria, a indumentaria. Hola, ¿cómo te va bien? ¿Cómo te llamás? ¿Tú bien? Acá, acá, Alfredo. Sí. Ahora me meto. Sí, sí. Es una cosita. No queremos... Yo la verdad que hay imágenes que no quiero ver. Vamos a darles un minuto para que se cambien. Y cuando se cambien no... No bajen nada, que me sumitan más, que me sumitan más. ¿Hay sal? Escuchame, tened en cuenta. Mira, contra mi normal, también. ¡Ehh! 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 ¡No tienen perder nada! ¡Pero ver, no veo! ¡Ehh! ¡Sal, elifero! ¡Están todos, en manos por la cancha y salen los lobos! ¡Vamos conmás, cruciendo por allá! ¡Prepárense! ¡Prepárense la mano! Ya me cagan ustedes, ya te están cagando. ¿Cómo cagar? Difícil, a los de blanco lo veo muy bien. Mirá, mirá lo que es. Mirá como le pego al burro. Seguí al burro, seguímelo un ratito al burro. Arranquémoslo, eh. Bueno, ya están los protagonistas en el campo de juego. Falta todavía el arquero. Está Alfredo que entra tomando. No sé, está tomando mate. ¿Qué hace? Ah, no, una bebida energizante. Entró. Vamos Barraza, cuando quiera arrancamos, eh. Todo ok. Pita el árbitro y arranca en los primeros 35 minutos. Viene Ortiz. ¡Oh, no! Lo querró Roberto, por dios. Yo pensé que le pegaba Ortigoza. Bueno, saque de arco. Esto sigue cero a cero. Lo querró Roberto, no se puede creer. Increíble. ¡Eh, Roberto! ¡Bien! ¡Vos! ¡Uh! ¡Buena, Ortiz! ¡Vamos, bonito! ¡Vamos! ¿Qué te digo? Lo que vos dices. Lo que quieras. Me da la sensación de que Claudio no pasa el balón. Y por eso todavía no pudimos ni descontar. Pero además está anclado arriba, ¿ves? Mirá. Si la imagen lo puede captar. Lo separa. Ese, ese sí. Ese, ese sí. Ese, ese sí. Estaría no sal. Como el mejor guanche. ¡Pegale, Ortiz! ¡Pegale, Ortiz! ¡Pero pegale, Ortiz! ¡Pero pegale, Ortiz! ¡Pero pegale, Ortiz! ¡Ah, no! ¡Robbie! ¡Rotemos, Robbie! ¡Rotemos todos! Se abre el río dejando para el burrito. El burrito al arco. Pasó. Gol. 3 a 0. Voló para la foto, Alfredo. Duro comarquero mete gol. 3 a 0. Fue rápido, fue rápido, fue rápido. ¡Vale, Ortiz! ¡Vale, Ortiz! ¡Vale, Ortiz! ¡Vale, Ortiz! ¡Vale, Ortiz! ¡Vale, Ortiz! Se debata en cambio, Saka. A ver. Ojo con Alfredo Montedioca, eh. Ojo con Alfredo. Le tiró. Sí. Estira su pierna izquierda. ¡Ah! No, sigue, eh. Sigue, Pablo. Sigue. Va a probar, va a probar, va a probar. Sigue, lamentablemente. Bueno, lamentablemente sigue. Se terminó el primer tiempo. Se terminó. Primer tiempo. Se terminó. 7 a 5. Está ganando AFA Studio. Primer tiempo. Es el momento tuyo, ahora. Me decían, no, la gana. ¿Cómo lo viste? Ahí igual es ahí. Tremendo. El espacio es muy grande, estaba. Viste el tiro de Pablo Álvarez. Pero en la red del otro lado. Es imposible. Pero estamos, estamos dando peleas. En realidad. ¿Eh? ¿Cómo es el equipo ahora? Para la segunda mitad. Sí, tenemos que nosotras. Hay que pegarle más al... ¿Qué pasó? ¿No, Pablo? Vamos. 7 a 5 está ganando AFA Studio. Siempre lo mismo, veniendo visitante. No, es como que... Le da... ¡Uh! Muy buena, Ortiz. Muy bien, Paton Urich. Muy bien, eh. Muy bien, eh. Solo, 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 solo. ¡Ay! ¡Le sacó de dentro! Lucas contra Paton. Va a la orden. Esto y se termina. Descontando y se terminó. Final, señoras y señores. Ha ganado AFA Studio. 12 a 11 el resultado final. Ha ganado AFA Studio. Es el campeón del duelo. Habrá que buscar otro rival. Hay varios candidatos para enfrentar al conjunto local en este lindo duelo frente a par en la mano. Arturco. Arturco. Arturco, te pijó un mojito ahí. ¿Estás perdido, Lapro? Sí, creo que dimos todo, pero... Falta apretar un poquito. Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Apretar. Me falta falta. Rigor. Yo no soy el mejor defensor. No, perdón. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno. Acá nos vamos, eh. Nos vamos. Chau, gente. Chafo. Bancar el vlog, eh. La próxima pelea hemos llegado con Victoria. Saludos. Saludos.